Yo no sé si tú estás viendo lo que yo estoy viendo, pero yo estoy viendo un árbol que está totalmente seco, un árbol que está totalmente marchitado, un árbol donde todas las hojas se le han ido, donde este árbol se encuentra en una etapa ahora mismo, donde el frío le ha consumido todo. Ahora bien, este árbol no está a falta de agua, porque agua tiene en sus raíces. Este árbol le hace falta que el frío se vaya, para que vuelva este árbol a hacer lo que era antes, y poder continuar con las hojas y producir fruto. Pero ¿sabe por qué este árbol está seco? Porque le hace falta que se vaya el frío, y de la única forma que el frío se va, entrando el caliente. Así mismo está la vida de muchos cristianos, fría, vacía y sin esperanza, esperando que venga el caliente, el avivamiento del Espíritu Santo. ¿Y cómo puede venir eso? De la única forma que puede venir eso es, usted ayunando y orando. Usted se encuentra seco y frío. Es porque a usted le hace falta el avivamiento de Dios. Y del avivamiento de Dios se produce en ti cuando tú le buscas de madrugar, cuando tú ayunas, cuando tú oras, cuando tú no dejas de ir a la iglesia, que bastantes veces se deja, y tú lo sabes. Es de la única forma, la garantía que te ofrece Dios, por eso Morse le dijo de esta manera, maestro, ¿cómo yo, Jehová de los ejércitos, mantengo esta llama? Jehová le dijo, échale leña al fuego, de la única forma que este árbol recobra vida otra vez. Es manteniéndose caliente, pero el árbol por sí mismo no puede. Necesitamos esperar el tiempo de Dios mientras estamos en búsqueda espiritual para recibir lo que queremos. Así que métete con Dios, lee la Biblia, deja de estar criticando, deja de estar juzgando, porque Dios lo que quiere es verte en el fuego, para que esas hojas no sigan cayéndose, aunque ya no puede tener. Así que Dios te bendiga mucho, Dios quiere ver los frutos tuyos, así que levántate en el nombre de Jesús. Amén y Amén.